El ministro de Defensa, Iván Velásquez, explicó la política de seguridad humana que desarrollará el gobierno del presidente Gustavo Petro, advirtiendo que la paz no significa debilidad de las fuerzas militares y de la policía. Asimismo, se refirió a las acciones militares en contra de los grupos armados ilegales, asegurando que estas no pueden poner en peligro la vida de los menores ni de la población civil. Como reconocimiento a la labor que ha ejercido la Comisión de la Verdad en el trabajo por esclarecer los patrones y causas del conflicto armado en Colombia, el ministro Velásquez se reunió con el padre Francisco de Ruh, donde aseguró que no se puede construir democracia sin verdad. El jefe de la cartera de Defensa acompañó una mesa de trabajo vicepresidencial en Tumaco, Nariño, junto a los Ministerios de Ambiente y Agricultura, en compañía de delegados del gobierno de Estados Unidos, con el fin de discutir los desafíos en temas de seguridad rural y sustitución de cultivos ilícitos para la construcción de una política integral. Gracias. 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 Gracias.